Muy buenas a todos, sed bienvenidos a este especial de Navidad en el que no haremos nada especial. Comentar, películas, videojuegos, lo que venimos a hacer siempre. Pero esta vez vamos a aprovechar las fechas para realizar un título propio de esta época del año. Vamos a hablar de Parasiteev, el primero, el original. ¡Vamos a ello! La saga Parasiteev comenzó a grandes rasgos como la respuesta de Square Enix, Squaresoft en aquel entonces, al género de survival horror iniciado por el Resident Evil de Capcom. De la misma forma que Silent Hill hacía lo propio por parte de Konami. Pero como es lógico, en lugar de simplemente copiar lo que hacía Capcom, Square se lo llevó a su terreno. Lo convirtió en un RPG. Aunque es cierto que no todos los juegos han tenido un sistema consistente. Cada entrega, por así decirlo, ha sido de su padre y de su madre. La primera entrega de Parasiteev salió en Japón en 1998 para la Playstation original y tiene varias curiosidades. En primer lugar es el primer juego de la empresa con calificación para adultos. En segundo lugar fue la primera colaboración japoamericana dentro de la compañía. Y en tercer lugar es la secuela barra spin-off de una novela japonesa del mismo nombre publicada en 1995. No es necesario haberse leído la novela para entender la trama del juego. Yo no sabía nada de esta adaptación ni antes ni después de haberlo jugado y os puedo confirmar que se puede seguir perfectamente el hilo. También apuntar que existe una adaptación peliculera de esta novela filmada en 1997 y que no es complicada de encontrar. Después de estrenarse en Japón en marzo del 98, el juego desembarcaría en Norteamérica unos meses después, en septiembre del mismo año. Desgraciadamente y como pasó con otros juegos de la época, de ahí no salió. Los pobres paletos de Europa nos quedamos con las ganas de probarlo y nunca tuvo un estreno en el viejo continente. Como dirían en un canal que sigo, SNESDRUNK, este sería uno de esos juegos en los que tienes que jugar de cualquier manera que puedas. Guiño, guiño. Seguramente os estéis preguntando si nunca se lanzó en Europa, ¿por qué las capturas del juego que estás mostrando en el vídeo están en español? A eso contestaría con, primero, muy bien visto, y segundo, que un dedicado grupo de fans sacó un parche para traducirlo. En la descripción del vídeo dejo un enlace a su web y es su versión la que vais a ver en este vídeo. Parasiteev nos transporta a Nueva York en las navidades del año 1997 y nos pone en la piel de la detective de policía Ayabri. Aunque lo del nombre es opcional, fiel a la tradición de Square y de los RPG japoneses, puedes poner a la protagonista el nombre que te rote. Yo para este vídeo he preferido usar el nombre por defecto. La protagonista acude a la ópera el 24 de diciembre y durante la actuación, la actriz principal eleva la temperatura en la sala a niveles estratosféricos. No en sentido figurado, sino literalmente. Caliente, caliente, hot, hot, hot. Paso, que voy ardiendo. Después de que la piromana termine su numerito de carry, Aya se acerca de tenerla con su arma reglamentaria que debía llevar en el bolso en algún otro sitio. La actriz se identifica como Eve y revela que Aya es inmune a su poder de flambeado instantáneo. Que hay una conexión entre ellas. Tras su primer enfrentamiento, Aya empieza a desarrollar extraños poderes... Espera, espera, espera. Rebobina. ¿Qué es eso? ¿La tía lleva puesto un chaleco antibalas? ¿Lo lleva debajo del vestido de noche? ¿Y una porra? ¿En serio? ¿Esta mujer no lleva un bolso? ¡Lleva el bolsillo de Doraemon! Lógica aparte, este incidente en la ópera pone en marcha unos acontecimientos que a lo largo de seis días pondrán en peligro a la ciudad de Nueva York y puede que al mundo entero. Como única persona a la que no afectan los poderes de Eve, Aya es también la única persona capaz de detenerla. Para ello contará con la ayuda de su compañero Daniel y el científico japonés Maeda, que investiga el caso por su relación con el incidente en Japón descrito por la novela. La historia está planteada como una película de acción de Hollywood. Como tal, están presentes varias escenas espectaculares, aderezadas con unos CGI que en su época eran bastante decentes. Yo diría que mejores que Final Fantasy VII, que fue su gran obra previa. Gráficamente, creo que lucía un poco mejor con unos personajes más estilizados y menos superdeformes que en las aventuras de Cloud. A lo mejor en las capturas no se aprecia bien, pero en su momento tenía buena pinta. Como esas películas de Hollywood, la historia no es de las mejores de Square. Tiene el interés justo para hacernos seguir adelante, pero poco más. Muchos giros de guión se ven venir a la legua y los personajes no son demasiado interesantes. La protagonista es uno de esos personajes estoicos tipo Cloud Strife o Squall Leonhardt, que tanto gustaban a Square por la época. Pero no es el único trasunto de Final Fantasy. Daniel, el compañero de la protagonista, es un Barret 2.0. Hasta tiene un hijo pequeño al que cuidar, igual que Barret tenía Marlene. Y bueno, Maeda es el típico científico apocado. El resto de personajes secundarios cumplen los roles típicos. El científico loco, el capitán de policía que primero da por culo y luego resulta que no es tan malo, etc. Para ser un survival horror, la supervivencia resulta ser relativamente sencilla. La munición es abundante, la recuperación de salud no suele ser un problema. Y luego el tema del miedo, pues... como que hay poquito. El juego goza más de una atmósfera inquietante que de dar miedito. Eso sí, la truculencia no se la quita nadie. En algunas secuencias veremos auténticas transformaciones tipo Cronenberg, como animales mutando de manera retorcidas, o seres humanos convertidos en macedonia de frutas. Como todos los juegos de rol, Parasiteev tiene dos partes jugables bien diferenciadas. La de exploración y la de combate. La de exploración no se diferencia mucho de lo que se podía encontrar en los Final Fantasy de PlayStation. Los personajes son figuras en 3D sobre fondos prerenderizados al estilo Resident Evil de PlayStation, pero prescindiendo en muchos casos de las cámaras fijas y sin los clásicos controles tipo tanque. Salvo en ciertos momentos del juego, no te encuentras sujeto a una única localización como la mayoría de los primeros survival horror. No tienes toda la ciudad de Nueva York a tu alcance, pero vas desbloqueando nuevas localizaciones a medida que avanzas en la trama, como un hospital, un almacén abandonado e incluso un museo. Casi todas las localizaciones pueden volver a visitarse para encontrar objetos que te dejaste, como armas nuevas o mejoras del equipo. Normalmente no es muy complicado superar los distintos escenarios del juego, no hay un énfasis tan grande en la resolución de puzles como en otros survival horrors. Normalmente se limitan a encontrar puertas cerradas y buscar llaves que las abran. Se parecen más a las mazmorras clásicas de un RPG. Ya que hablamos de RPG, la parte de combate es la que la diferenciaba más en su momento, respecto de otros juegos del género e incluso de la misma Square. Como el juego en sí mismo, el combate es un híbrido entre el combate por turnos de Final Fantasy y el de tiempo real de la saga Secret of Mana. Tienes una barra de tiempo activo que cuando llega al máximo te permite hacer una única acción, como atacar al enemigo, usar un objeto de curación, o uno de los poderes parasíticos que vienen a ser equivalente de los hechizos de este juego. Entre acción y acción, pues toca andar corriendo por la pantalla, esquivando los ataques enemigos como podamos. Pero a la hora de pegar tiros, no se trata simplemente de apuntar el arma donde esté el bicho y disparar. ¡Ay, no, no, no! Al pulsar el botón de acción aparece un domo encima de la protagonista que simboliza el alcance del arma. A continuación se elige a qué enemigo empezar a soltarle plomo y nuestra rubia protagonista apuntará y disparará. Normalmente también acertará, salvo que el bicho se encuentre fuera del alcance del arma. Quizá el combate sea la parte más entretenida de Parasiteev. Hay una gran variedad de armas y armaduras para elegir con distintas características y capacidades especiales. Puede ser hacer daño elemental, darte la oportunidad de actuar primero en un combate, hacer más de una acción en un turno y las armaduras lo mismo, darte resistencia a estados alterados, más capacidad de inventario, aumentar tu máximo de puntos de vida, etc. El tipo de arma también tiene sus propias cualidades. Los rifles tienen mejor alcance, pero la barra de tiempo activo va más lenta, por ejemplo. Lo más interesante es el grado de personalización que puedes aplicar a tu equipo. Puedes mejorarlo con una serie de objetos que aumentan las capacidades, pero también encuentras herramientas de un solo uso que te permiten pasar características y capacidades especiales de un equipo a otro. Por ejemplo, puedes quitarle a una armadura la capacidad de resistencia contra el veneno o ponerle a una pistola la capacidad de las escopetas de acertar a múltiples blancos de un solo tiro. La pega es que una vez que usas la herramienta de una pieza de equipo para extraerle algo, esa pieza se pierde para siempre. No obstante, también existen superherramientas que permiten quitar características o capacidades especiales de una pieza de equipo sin perderlo. Aunque esas superherramientas son más bien raras de encontrar. Es esta experimentación con las distintas armas y armaduras lo que hace que los combates sean entretenidos. El poder hacerte tu arma y armadura a tu gusto para usarla contra las hordas mutantes que la señora Eve arroja contra nosotros. Al contrario que sus coetáneos, en Parasite Eve prácticamente no hay enemigos de origen humano. Principalmente está la señora del fuego y los batidos de proteínas. En su lugar aquí te enfrentas a la madre naturaleza pervertida por Eve. Lanza contra ti ratas, pájaros, arañas, cien pies humanoides y otras bestias. ¡Hostia, un cocodrilo! Al final el éxito del combate se basa más en la parte de las armas que en la de los poderes parasíticos. Salvo dos excepciones concretas son principalmente defensivos. Curación, regeneración, aumento de velocidad, ese tipo de cosas. La victoria en combate nos permite subir de nivel, aumentar las características y ganar unos puntos extra que también se pueden usar para mejorar aún más las armas, así como la rapidez con la que se rellena el medidor de tiempo activo y el tamaño del inventario. Si hubiera una pega que le podríamos poner al juego es que es muy corto y hasta cierto punto limitado. Hay pocas localizaciones que visitar y de todas ellas la única opcional es un almacén que completas en muy poco tiempo. En mi última partida el total de tiempo que me llevó a acabarme el juego fueron unas 14 horas, así que calculad que la media puede ser entre 15 y 20 horas, dependiendo de cuánto entrenes, lo que viene a llamarse el grinding. En parte para paliar este problema de duración el juego tiene una opción de nuevo juego plus, New Game Plus o como lo llaman en Parasiteeth, juego X. Juego X te permite empezar el juego desde el principio a nivel 1 pero con una serie de ventajas. Primero con un arma y armadura de tu anterior partida completada ya en tu inventario. Antes del enfrentamiento contra el jefe final, Haya puede tener una conversación con Wayne, uno de los policías que trabaja en la armería. Wayne engraba el nombre que quieras en un arma y en una armadura de tu elección y esas dos piezas son con las que empiezas en juego X. También comienzas con una gran cantidad de puntos extra y todo lo que dieras a Wayne para guardar como armas, armaduras, objetos, herramientas sobrantes, etc. Estarán en el almacén cuando vuelvas a hablar con él en la comisaría. La única excepción serían los objetos de trama. Estas mejoras no están simplemente para que te pases el juego en tiempo récord, sino para afrontar una nueva localización. El edificio Chrysler. Es un nuevo dungeon similar a Torre Tartarus de Persona 3 en el sentido de que es un dungeon invertido en el que avanzas hacia arriba en lugar de hacia abajo y que puedes afrontar al ritmo que quieras. Siempre y cuando no llegues al punto de no retorno de la historia principal, que es pasarte el museo. Son unas 77 plantas en las que te enfrentas a los mismos monstruos que hasta ahora, pero más duros y con la limitación de que no puedes guardar partida dentro del edificio. Cada 10 plantas te enfrentas a un jefe final y si acabas con él, liberas las 9 plantas anteriores de monstruos y consigues una llave que desbloquea el ascensor hasta la planta de ese jefe. ¿Y qué consigues en esta torre diabólica con niveles generados proceduralmente? Pues equipo más potente, la posibilidad de conseguir herramientas y superherramientas infinitas y, en la última planta del edificio, un jefe final secreto que al machacarlo, te conduce a un final alternativo. Todo esto te permite añadirle unas cuantas horas más al juego, pero siguen siendo menos que la media de los juegos del género en aquella época. Mi conclusión es que Parasite Eve es un juego notable, más que nada porque no se parecía a nada de lo que había en el panorama rolero de la época. El ambiente contemporáneo, junto con esa atmósfera un tanto inquietante, y el sistema de combate que sirvió como inspiración más tarde a Back Grand Story, hace que sea interesante probarlo por lo menos una vez. No es un juego que dure mucho, pero eso hoy en día puede ser una ventaja, ya que permite también completarlo sin invertir horas y horas y horas. Lamentablemente es poco probable que podamos ver algún día un remake de este juego por temas de derechos, pero eso no quita que haya gente haciendo cositas con el motor Unreal que podrían quedar bien en un nuevo juego. Estaría bien que Square tomara nota de ello. Si buscáis un juego para estas fechas, echadle un ojo a Parasite Eve, creo que os podría gustar. Probablemente este sea el último vídeo que saquemos este año, así que permitidnos desde Estudios de Frikis desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Nos vemos en 2024. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.